El remate, la pelota que pega en el palo, cabezazo y afuera, va a cobrar, ahí está, atención, va a pegarle Turriso, toma Carrera, viene, tiró, gol, de la zona izquierda, va a enganchar hacia adentro Caracolea, falta Merto Vanega, Panchano para Contreras, gol. La que va a centrar, aquí viene Rodríguez, el arquero Turriso adentro, gol, Largo la buscó de primera, le va a quedar a Roda García, gol. El pere lo deja en el camino, va a pegarle Jackson, metió el tiro, la pelota adentro, gol. Pelota que va, le va a pegar Contreras, pelota, le va a pegar Jordan Contreras, salió el arquero, pelota que va afuera, el toque. Pelota que va, mete centro, pelota que va, Turriso, gol. Aquí viene el cabezazo Pereira que busca, le quedó el remate adentro, gol. Pues sí.